Ya hay sentencia por la quiebra fraudulenta de Iniosa que dejó sin cobrar la aceituna a más de 200 olivareros. La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a los tres principales acusados, Luis García Bolívar, Enrique Fuentes Ibáñez y Magik Joad Benetmiol, a cinco años y medio de prisión por los delitos de alzamiento de bienes y estafa, así como a una multa de 21 meses a seis euros al día. Otro de los acusados, José Fuentes Martín, ha sido condenado a tres años y medio de prisión por estafa y nueve meses de multa y otros ocho acusados a que indemnicen a los perjudicados. La sentencia recoge indemnizaciones para 84 personas físicas y jurídicas.